Preguntas, agujeros negros, agujeros blancos ¿Qué pasa si te absorbe un agujero negro? Porque el blanco yo creo Bueno, es cuando expulsa energía ¿Puede ser el blanco? Bueno, el agujero negro El agujero blanco hasta donde sé Es una cosa teórica que no está comprobada Vale Entonces, no te sé responder porque Vuelvo a lo mismo Es una cosa que ni siquiera se ve en la carrera Ni haciendo las optativas de ecuatología El agujero negro El agujero negro es una zona en la que tienes Muchísima masa concentrada Hasta tal punto Que el campo gravitatorio está intenso Que es capaz de Hacer que la luz No pueda vencer Esa atracción gravitatoria Es por eso que se ven negros Porque si tenemos aquí el agujero negro Y pasa un rayo de fotones de luz Y toca esta zona Que se llama ¿Cómo se llama? Ahí El Bueno, sí El punto de no retorno ¿No? El Bueno, la zona negra del agujero negro Ahora tiene un nombre y no me sale Bueno, si toca esa zona La luz cae dentro del agujero negro Y no puede salir Y si no puede salir No lo puedes ver Entonces Todos los rayos de luz Que pasen cerca de ese agujero negro Caen dentro Y por eso lo vemos como El agujero negro Que en realidad La representación que se hace En Interestelar Es muy Muy fidedigna ¿No? Que es Bueno, hasta entonces Yo al menos me había imaginado Los agujeros negros como Pelotas negras Y ya está Sí Pero en realidad Son mucho más interesantes ¿No? Porque tienen Como esta Esta aura Y tienen el disco Que se llama disco de acreción Que son zonas donde El campo gravitatorio No es tan intenso Como para que la luz caiga Pero sí es lo suficiente Como para tener materia atrapada Que gira tan tan rápido Que bueno Que empieza a rozarse Átomos con átomos Y se forma ahí Una sopa Que no veas Empieza a emitir esos rayos X Rayos de todo tipo Y un desastre Sí, sí Si te absorbe ¿Qué pasa? La palmas, ¿no? Te mueres Te mueres ¿Cómo sería una muerte? Te lenta O de repente Supongo, ¿no? Probablemente Probablemente De repente No te desintegran ¿No? Ahí Bueno Siempre se suele mencionar Un concepto Que me parece muy gráfico Que es la espaguetificación Sí, exacto Eso Que ocurre Bueno, pues Es lo que se Que se dice Que te pasaría Así que es un agujero negro ¿No? Que habría fuerzas de marea Habría tanta diferencia Entre la atracción Que sienten tus pies Con tu cabeza Que te acabarías estirando Como un espagueti Y acabarías siendo Una hilera de átomos Bueno, eso obviamente No debe ser muy bueno Para la salud No creo que nadie Te pueda recuperar de ahí Y bueno Muerto Muerto matado Sí, sí De todas formas Perdón No, Didi Son cosas Interesantes de pensar ¿No? Pero en realidad Bastante hipotéticas Porque A nada que te acerques A un agujero negro Hay tanta radiación X De todo tipo Que bueno Que acabarás frito Antes de llegar Claro Es que hay tantas cosas Que dices Hostia Es difícil saber ¿No? Es como hay Después de la muerte Hay vida Cosas que dices A ver No Ya Sí Bueno Son cosas un poco Que la física Tiene pocas cosas Que decir ahí Claro Luego hablaremos De cosas paranormales El cuerpo Ya que has dicho El cuerpo humano ¿De qué está Lleno? Bueno Debe decir relleno ¿De qué estamos hechos? ¿Los humanos? Sí Aparte de agua Lo típico Es un porcentaje de agua Somos átomos Somos hueso Carne y hueso simple No sé Yo como físico No he tratado con humanos Nunca Nunca he visto Perdón Perdón Es una pregunta Que me hacía la cabeza Eso De No me sé Para Espaguetización De agujeros negros Es como Desintegras en átomos Y ya está Sí Sí Bueno Lo que he leído al respecto Que vuelvo a repetir No en mi campo Sí Bueno Al final Los átomos Cuando a nivel atómico Ya es indistinguible Un poco Una cosa de otra ¿No? Pues tienes un átomo de carbono Otro de hierro Otro de silicio Y bueno Da igual Si eran átomos De carne O de lo que fueran Un átomo de carbono Un átomo de carbono Un átomo de carbono